Mi nombre es Luis Fernando Coca y soy el guitarrista de En Fuego Lo Que Somos. Mi nombre es Julio Andrés Sierra Giraldo y soy La Voz. Luis Fernando tiene más experiencia en la escena musical de la ciudad, por ahí tocando en grupos de punk y como solista se hizo llamar Lichenophilus Coca. Después a partir de unas raíces de rap, desde pequeñito que me gusta escuchar ese tipo de música, comencé a expresar las cosas a partir de la rima, del verso. ¿En qué año grabaste tu primer disco? 2014 fue el primer disco, Punto de Partida. Como Julio Sierra, ¿verdad? Como Julio Sierra, Punto de Partida, en la casa de Luis. Ah, logramos en mi casa, sí. Y ese día entonces Julio llegó a grabar y me dijo, usted tiene que cantar y yo no, pero... Vaya, salga, hágase una cancioncita, una letra, cogió un papel y volvió a los 20 minutos con la letra. Hicimos nuestra primera colaboración que es El Presente, se llama Presente, de Punto de Partida de Julio Sierra. Luego Julio Sierra grabó un segundo disco, ¿en qué año? 2016. ¿Cómo se llama ese? Se llama Me Rapeo Algo. Me Rapeo Algo. Me Rapeo Algo, son cinco temas, ahí Luis pues no salió, después le dio envidia. Después, entonces quiso que hiciéramos algo juntos. Yo compré esta guitarrita y quería como tener un grupo, empezar otra vez de nuevo, retomar la música y a mí siempre me gustó mucho la voz de Julio y las letras sobre todo. Entonces como era lo que menos me fluía a mí, la voz y las letras, entonces le dije a Julio que qué tal si hacíamos una colaboración y comenzamos con En Fuego Lo Que Somos. ¿Fue en qué año? 2017, a partir de Luis enviarme audios con lo que imaginaba pues y las guitarras, pronto algunas baterías y yo también le compartía las letras y como, hey Luis mira estoy pensando en esto, qué se le ocurre con la guitarra y pues salían. Entonces en ese primer EP yo hice la música, lo que sería la batería, el bajo y varias guitarras y ya finalmente paramos un año que fue el año pasado y este año otra vez estamos retomando con un, como pretendemos hacer un nuevo álbum o un nuevo grupo de canciones. Como salga, de hecho lo que se, esa pausa que hubo fue pues para componer, para escribir mucho, también es que pues me imagino que como mucha gente que hace música pues no se dedica a eso completamente, yo soy biólogo y pues trabajo en otras cosas diferentes, estudio plantas, Luis Fernando es ingeniero agrónomo, también estudia plantas. Líquenes, entonces los tiempos que uno tiene para otras cosas, Julio vive en Bogotá, yo vivo en Manizales, entonces ha sido como una música por correspondencia a partir de correo electrónico donde. Pero eso, eso no impide uno seguir escribiendo y luego encontrarse ya, entonces estamos de nuevo grabando juntos. El soñador hace rato que no vuelve, se perdió entre las trampas que le puso, en que las metas no curten, los caminos son tan variados, cuando elegir es el presente, a veces es tan borroso, buscar un consejo y no puedo fumar cigarros, pero sin matarse de los nervios. Toma, Martín, toma, echa los dientes, gritar muy fuerte y camina solo, que este es el medio y un tumulto, y abrimo con la realidad, cuánta mentira pulula, el pasado, el recuerdo, el futuro, el siempre, el presente. Bueno, muchísimas gracias a Área 53 por este espacio pues que es muy valioso pues también para seguir practicando, decir lo que pensamos y pues que se les haya quedado alguna idea, el mensaje es cuestionárselo todo, no tragar entero, pensar mucho. Muchas gracias a Área 53 por esta invitación, a Juan Lince y al equipo de Telecafé de Área 53 por esta grabación y estas sesiones que ayudan a fomentar la cultura y grupos alternativos en Manizales, cierto, entonces muchas gracias muchachos. En Fuego lo que somos en Facebook y en YouTube también, en Fuego lo que somos, ahí están los álbumes a los que se refería Luis anteriormente. Sí, gracias. ¡Woo! Y bulbo Y Y Angel Y Y Y Y Y If